Buenas tardes a todos, aquí estamos con Aniceto, Aniceto que edad tiene? 82 meses 82 meses? Si, fue en unio Bueno que tenia? Tenia una astinosis de canal lumbar De canal medular lumbar El 4 y 5, y dime la cosa, que síntomas tenia? Uh, doblado, doblado totalmente No podia caminar? No, 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 doblado Cuanto tiempo? Un año, año y algo Y no te dolia mucho la pierna? Uh, no podia mantenerme en pie, yo como estoy aquí, el tiempo que llevo aquí, mi por asomo estaría en este tiempo que yo estoy echando ahora en pie, tenia que sentarme Y ahora otra pregunta, y aguantas un año y medio así? Un año y medio, y pico, casi Yo no voy a ahora mismo desprestigiar a nadie, porque es que no se puede aguantar la seguridad social para una revisión o una cita de un traumatólogo un año Un año no se puede esperar Bueno, estamos saturados de las cosas Si, pero un año es que, yo veo demasiado Tu estas contento ahora? Oh Cuando te operaste? Día de la mente? El día 17 A que hora? A las, me parece que era a las 7 de la tarde, las 7 y algo Que hora son? Que día es hoy? Hoy 18 a las 2 de la tarde Muy bien No, y yo estoy andando desde hoy a las 12 de la tarde A las 12 de la tarde, bien Entonces, estas contento? Pues contentisimo Pues ya estas Contentisimo Camina un poquito que la gente ve que esta caminando Que es verdad Pues ya esta Ahí esta Está estupendo Ahí esta Aniceto, que esta estupendo Como dice la mujer Y se va a su casita a disfrutar, dale Después de Un poquito más de Casi 24 horas, veis 18 horas Dale Bueno, adios a todos Adios Adios